¡Hey! Hola a todos, soy JennitonGamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay 007 Nightfire Continuando con la parte número 17 y bueno, estamos terminando el capítulo número 6 Alta Traición, estamos en el último sector de este capítulo 6, el cual fue un poco largo, pero no en realidad tan largo Si no me llevo tantos videos, este es el séptimo video de este capítulo, me ha llevado tantos videos por el mismo hecho Que yo dispongo solamente de 15 minutos para grabar y bueno, como es, no tengo mucho tiempo disponible para estar grabando Así que bueno, por eso me ha llevado tanto tiempo este video, este capítulo, perdón Y bueno, estamos ya en el último sector de este capítulo 6, el cual acá en esta parte no hay que hacer sigilo No es necesario tanto sigilo ¡Qué mierda! Ok, a los tres juntos En finita Ok, en esta ventana Hay un enemigo también No estoy muy seguro si... No, no se puede La bazooka, acá está Acá hay que hacer... Eh... ¡Oh, oh! Lo hice volar Bueno Acá hay chalecos Hay dos, ahí hay uno y acá hay otro Eh... Acá lo que tenemos que hacer Es... ¿Cómo es? Tenemos que activar esta consola No sé, no estoy muy seguro si es esta o la allá Creo que es esta No, esta no ¿Cómo era esto? Esta era Me peinó ese... Ese misil Desgraciado Joder, perra Ok Ah, ya me acordé como era la cosa Pendejo Se esconde detrás de la columna Cobarde Jaja Intruso localizado Si, así Soy yo Ok Tengan silencio porque estoy concentrado En esta última partecita Es muy pendejo todo esto Claro, ahora tenemos que volver a esto Acá Para Activar de nuevo los portones Que nos habían cerrado en la cara Cuando quisimos pasar por acá Ok Dios No sé de dónde me disparan Pero me voy a la mierda Ok, ahora sí Abrimos Nos vamos por acá Y listo Con esto estamos terminando el video El capítulo Necesita que le acerquen, señor Bond Alura Macal De inteligencia australiana A disposición del MI6 La división La división Ha estado observando Los sistemas de seguridad De la torre a través del virus Que pusiste Vieron que tenías problemas Así que Aquí estoy Eres hablador, ¿verdad? Lo siento Está siendo una noche difícil Señora McCall He perdido un amigo Ok Hemos terminado finalmente Con el capítulo número 6 De 007 Nightfire Y vamos a continuar Con el capítulo número 7 Vamos a comenzar El capítulo 7 Llamado Fuga de la isla El cual Durante las últimas 24 horas Nuestros satélites espías Han sido incapaces De descifrar Ninguna transmisión Desde la isla de Drey Este ha utilizado Una tecnología de interferencia Que desconocemos Tu primera orden de trabajo Es infiltrarte En el sistema de cuevas Y encontrar el origen De las interferencias Buena caza, Jane Ok Hemos llegado A capítulo número 7 Fuga de la isla Este capítulo Es hermoso Es de día Estamos en una playa Y bueno Tenemos Tenemos Pocas armas Nos han sacado Todo Hay gaviotas Como pueden ver Ahí están volando Y bueno Eso es todo Lo que tenían que hacer En el capítulo 6 Poquito ¿Verdad? Poquito Sarcásticamente ¿No? Obviamente Ok Ahora si Cambiamos los planes Hemos comenzado El capítulo 6 El cual es Fuga de la isla Y bueno En este capítulo Vamos a ver Por primera vez A los Bueno En realidad Tenemos personajes Enemigos Enemigos humanos ¿No? Pero En este capítulo Vamos a ver Vamos a ver Grunt Este capítulo Me hace acordar Bastante A Half-Life Si Por eso mismo Por los Grunt Como ven Acá ya hay uno Vamos a sacar Las gafas Vamos a sacar La visión Termal Hay tres enemigos Acá Ok Hay tres Grunt De este lado De acá hay dos más Ya estoy viendo uno Y falta otro Que está dentro De la cabaña Si no me equivoco Y había otro más El cual no me acordé Puto Muerte Muerte Ah Tu P90 Desgraciados Vida Ok Estas cosas Son torretas Tengan cuidado Me había olvidado Lo que van a hacer acá Es bueno Abrir nuevamente esto Como en el capítulo 4 Ese capítulo Muy sigiloso Y bueno Acá Insertamos nuevamente Esta tarjeta Una vez más Esta tarjeta ¿Para qué sirve acá? Lo que sirve para hacer acá Es Desactivar esas torretas Que Que salieron acá En la orilla de la playa Esta Esta Y esta Acá atrás Estas tres Son Torretas Allá arriba Hay un pendejo No me vio Pero yo sí Y me tiró una granada Puto Pendejo de mierda Ok Acá Acá adelante Había uno más El cual dejó Una ametralladora Una O sea La munición De la P90 Y bueno Acá en esta parte Podemos pisar el agua Pero por aquel lado No Acá hay una gaviota Miren Y bueno Vamos subiendo Estas partes Y estaremos llegando Bueno Acá vamos a estar entrando A las cuevas Quería ver El objetivo Y me salen Estos pendejos Ah sí Tengan mucho cuidado En esta parte Los enemigos En esta parte Del nivel Se camuflan Puesto que son verdes Y miren La puntería De mierda Que tienen Carajo Me tuve que tirar Aguanten 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 Mierda Me quedé Ay carajo No escuché La explosión Entonces era Una cegadora Ah Puta madre ¿Dónde mierda Estaba subida? Ok Sí Les decía Estos pendejos Se camuflan Muy bien Por el mismo Hecho que Están vestidos De verdes Y acá Todo de vegetación O sea Miren Como Se camuflan Por ejemplo Este No lo había visto Desgraciado Y hay dos más Si no me equivoco Acá lo vi Hijos de puta Y bueno Acá estamos Entrando en las cuevas Ok Llevo diez minutos Vamos a darle Tres minutos más Y bueno Acá nuevamente La flechita abajo Indica que Estamos llegando Al sector Correcto Del mapa Y bueno Ok Terminando de cargar Esta parte puede ser Confusa Cuando termina De cargar Acá Pero Hay que tener Cuidado Cuidado no Sino que hay que Fijarse bien Para lo que Tenemos que ir Bueno Como ven Me quedé Sin bala De pistola Vamos a seguir Vamos a seguir Con la P90 Ok Este no está Camustado Pero Igual Me saca vida El desgraciado Ok Acá hay agua No sé Si se ve bien Acá hay agua En esta partecita Acá necesitaría La pistola Pero no los veo bien Eso que estoy Con lentes Igual no los veo Ay carajo Pendejo Mierda Esto me van a matar Me van a matar Maldita sea Cúbrete Puto Militares De mierda Loco Vamos a sacar Las gafas Con misión Termal Porque la verdad Que no los veo La puta madre No les doy Ni siquiera Aún no maté Ok Desgraciados Me han dejado Muy poca vida Y salen Como cuatro más Allá Ok Ok Y quedan dos más Ay putos Salgan 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 No teño No teño Dale La puta madre Salgan de ahí Putos Que hijos de puta Tengo poca vida Nada Nada Desgraciados Ok Ok Bueno Si me ha ido El tiempo Lamentablemente Así que Yo lo voy a estar Continuando En el próximo video En esta parte Del capítulo Un like Compartan el video Si les ha gustado Y nos estaremos viendo En el próximo Video De 007 Nightfire Chau chau Gracias a todos Bye Los quiero Chau chau